Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. La Facultad de Contaduría y Administración También pueden ver y escuchar por 860 de Radio UNAM y nos pueden ver por FCA UNAM Oficial. De igual manera también por la plataforma de Mirador Universitario de CUAYER y estamos haciéndolo, estamos transmitiendo de manera diferida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias amigos, muy buenas tardes y bueno pues estamos terminando el año, estamos iniciando el año. Muchas felicidades y bueno pues que sea un año que esos proyectos los puedan cumplir y que esté lleno sobre todo de salud que es lo más importante. Y bien, para platicar de este tema, fíjense con qué tema vamos a cerrar o a iniciar el año. Criptoactivos, mi querido amigo. Y para ello tenemos aquí un experto que es el licenciado Miguel Ángel Morales Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Aguascalientes, maestro en Impuestos por el Instituto Escadia, que es el Instituto de Postgrado y Especialidades. Y es especialista en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Sí, aclaro, no es especialista en lavado de dinero, no es especialista en prevención para que nuestros amigos lo tengan presente porque ya ha ocurrido que lo he presentado como especialista en prevención y no es el caso. Es abogado fiscalista precisamente en materia de prevención de lavado de dinero, socio director en moral, defensor contribuyente, así como capacitador, asesor independiente. Y pues ya nada más falta que nos diga que vende birria los domingos, ¿verdad? Pero bueno, pues bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Ahorita que estamos cerrando el año, pues un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a su auditorio, a todos los que nos escuchan. Y es un tema muy importante, bien lo tocaste ahorita para cerrar el año. ¿Y por qué también es conveniente conocer de todo este tipo de cosas? Porque ya llegan los aguinaldos, llegan los bonos y quizá hay alguien que tenga la intención de empezar a invertir o empezar a utilizar estos criptoactivos. Y por lo menos que con este programa se lleve una noción general de qué son, qué no son, qué tenemos que cuidarnos y cómo es conveniente empezar a entrar a este mundo. Y quienes ya están en este mundo, pues también que conozcan las particularidades de índole fiscal y las particularidades en prevención del lavado de dinero. Sí, que creo que es muy importante esta situación en el sentido de que no hay que satanizarlos, no hay que tener miedo. Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo altamente tecnológico donde se habla mucho de la inteligencia artificial. De hecho, en breve tendremos aquí a un invitado que nos platicará de la inteligencia artificial en materia fiscal. Y en esa tesitura, bueno, pues no tenerles, insisto, no tenerles miedo. Y a lo mejor ya con conocimiento de causa decidir en no entrarle, ¿no? O a lo mejor por el modelo de negocio que estamos utilizando, quizá el día de mañana ya sea necesario incluso, que deba de conocer, por lo menos lo básico. Y bueno, pues amigo que nos está escuchando, precisamente si tiene alguna duda, algún comentario derivado del día de hoy, pues háganoslo llegar. Por ahí tenemos nuestros números en cabina, ya conocidos por todos ustedes. Y que nos hagan favor de, o por las plataformas, nos hacen favor de llegar sus preguntas. Recuerden que estamos transmitiendo en el 860 de Radio UNAM, en FCA UNAM oficial. Y gracias a nuestros amigos de Mirador Universitario de Coyed, que también hacen posible que se pueda transmitir. Y bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué son las criptos? ¿Para qué se crean? ¿Para qué sirven? Pero un poquito por partes. Entonces, ¿qué son los, por qué son las criptomonedas, los criptoactivos? ¿Qué son? Mira, el criptoactivo, vamos a llamarlo así como el género. Y la especie es la criptomoneda. Ok. Que de cierta forma sí es así, criptoactivo y en general los activos virtuales. Son representaciones de valor que son utilizadas como medios de pago. Están reconocidas en México, no están prohibidas, porque yo creo que es una de las principales cosas que nos mencionan. Bueno, ¿y son ilegales? No, no son ilegales, pero básicamente es representaciones de valor que se han realizado a través de operaciones aritméticas, a través de una tecnología en criptografía que se hace a través de internet, a través de una red denominada blockchain o cadena de bloques. La cadena de bloques, véanlo ustedes como contadores, por ejemplo, pues este registro contable en donde se van poniendo todos los registros de las operaciones. En este caso es como se va guardando. ¿Por qué se hace a través de esta tecnología? Porque es una tecnología básicamente inhaqueable, inmodificable y con muchísima seguridad. Y como es una tecnología pública, por así decirlo, es decir, todos tienen acceso a esta blockchain, pues todas las transacciones tienen transparencia. O sea, no hay como, por ejemplo, en algunas transacciones donde en el tema del lavado de dinero, donde se ven algunos movimientos medio oscuros y de repente se ve cómo se disipa el recurso en algunos traslados. En este caso, todas las operaciones se pueden seguir. Sin embargo, por estar en la criptografía o de forma criptográfica, pues existe cierto anonimato, ¿no? Porque todo se maneja a través de códigos. Entonces, eso es básicamente, son representaciones de valor que se hace de manera electrónica, exclusivamente de manera electrónica y que tienen representación numérica. Ahora, ¿por qué fueron creadas? Pues mira, se tiene el conocimiento que la primer criptomoneda es Bitcoin, ¿no? Que es como el antecesor, el todo, ¿no? Y una de las más conocidas. Ajá, y con la mayor capitalización en el mercado. Entonces, se crea supuestamente o se comenta que el objeto de ella fue presentar una propuesta al usuario, al ciudadano común y corriente, para poder tener otra alternativa para el uso del dinero. Esto debido a que fue a partir de 2018, 2009, que se empezó a usar esta tecnología. Con relación a esa crisis que hubo en los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, que fue una cuestión muy grande, que si nuestros escuchas tienen conocimiento, bueno, hasta hay una película, ¿no? De esa que se llama, creo que The Big Short, donde un analista apuesta al contrario del mercado inmobiliario en Estados Unidos y, pues, le atina a esa burbuja que estalló. Como eso generó una crisis económica muy grande, creó un descontento todavía más grande, ¿por qué? Porque los ciudadanos en sí no tenían forma de evitarlo, no tenían ni siquiera la culpa. Ellos fueron los afectados quienes tuvieron la culpa. Pues se menciona, que no es una declaración mía, te estoy dando como una breve historia, se menciona que fueron los bancos centralizados, los gobiernos y las instituciones financieras. Entonces, los activos virtuales tienen este objeto, tienen una creación paralela, es decir, como ya se pierde la confianza, es una manipulación en el mercado, el control lo tiene el gobierno, lo tienen los bancos, pues lo que se busca es tener una alternativa como revolucionaria, ¿no? De que la gente decida qué moneda va a usar. Entonces, es por eso que van emitiéndose este tipo de monedas. Empezó con Bitcoin, al día de hoy yo te podría decir que existen alrededor de 19 mil criptomonedas. Sin embargo, existen otros activos virtuales, como los NFTs, que son representaciones de valor, pero que representan básicamente imágenes u obras de arte, ¿no? Se pusieron de moda el año pasado, el antepasado, con estas representaciones como changuitos, que eran simios, y que tenían que ver con una empresa o con una criptomoneda que se llama Ape, o la de chimpancé. Entonces, existen muchas, algunas son las llamadas memes o shitcoins, les llaman como monedas sin valor, basura, exacto. Y algunas otras que tienen desarrollo de tecnología. ¿A qué me refiero con desarrollo de tecnología? Es decir, hay empresas que se dedican a la tecnología, hay empresas que tienen distintos proyectos, y emiten su moneda, como si emitieran acciones en la bolsa de valores. Una conocida en México es el Club Tigres. O sea, te refieres al del fútbol, donde está... Sí, a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Ok, donde juega Guiñaki, también juega con sus criptomonedas y demás. Bueno, no sabemos, quiero suponer que sí, porque al final les invitan a que tengan ese conocimiento. Entonces, aquí es donde muchas de las veces las personas que nos comentan, ay, es que esos son un ponzi, es que eso es pura, pura jalada, y eso es pura, puros timos, y de repente creen que eso, todo esto es una moda y que se va a desaparecer. Y la realidad es que tiene ya más de 10 años en el mercado, para que vaya a desaparecer, tendría que desaparecer el internet. Y así como que sea algo falso, o algo que vaya a desaparecer, o que no tenga el sustento como para que tenga continuidad en el tiempo, yo le veo muy poco... o sea, no le veo sustento a esas declaraciones, porque te pongo en este punto. Si Tigres apostó por su criptomoneda y tiene en su uniforme, en sus patrocinios, una de las plataformas de criptomonedas más grandes de América Latina, digo, algo deben de saber, no es como que sean cualquier institución, como para meterse a una temática que no tenga una proyección conveniente. Entonces, cuando me lo dice sin demeritar, si me lo dice una persona que a lo mejor no tiene conocimientos en temas financieros, generales, de repente me dice, no, esas son puras jaladas, puras chafadas, o sea, yo creo que lo dice un poco más desde la ignorancia, o incluso desde el miedo, como cuando empezaba a incorporarse el internet, cuando se empezaba a incorporar el internet, pues todo el mundo lo veía como de, ay, ¿a poco vas a poder hacer llamadas por internet o videollamadas? Y ahorita son cosas que son posibles. Y que dicen, o que decían que eran puras cosas del chamuco y demás, entonces a nuestros amigos creo que es importante que tengan ese conocimiento, que si a lo mejor no son financieros o este tema no les es tan cercano, pues que se acerquen a alguien, que revisen desde los, pues a veces desde los tutoriales con sus debidas reservas y que obtengan información, información de fuentes pues razonables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la Secretaría de Hacienda? ¿Qué dice el SAT? ¿Qué dice Banxico? ¿Qué dice la Voz de Valores? Y ¿qué dicen algunos de los expertos, no, en la materia? Y bueno, por eso precisamente el día de hoy trajimos uno de ellos para que nos explique esta cuestión. Porque también decías en su momento, estas cuestiones relativas a que poder hacer una estafa, a que poder darse un esquema piramidal, que en ese sentido nuestros amigos que nos escuchan, pues es importante que tengan presente esa situación. Ahora, también no van a estar protegidos, por ejemplo, como cualquier inversión, inversión vamos a llamarlo básica, por ejemplo, por el IPAF, ¿no? En este caso, no, en este caso si lo llevamos o lo denominamos como una inversión, pues va a ser una inversión de riesgo, va a ser una inversión como una apuesta, ¿no? Así como ustedes que van a Las Vegas o van a jugar la pirinola y tienen, entonces, o donde quedó la bolita, bueno, no tan riesgoso también, porque como bien dices, hay quienes los van respaldando y también hacer la diferenciación por los que están tomando el camino digital para efecto de la participación de las acciones, ¿no? Por ejemplo, que también algunas sí son inversiones directas en una empresa y que van a tener su tratamiento como tal. Y bueno, nos decías que también que sirven para el intercambio, para el intercambio, o sea, son medios de pago, como medio de pago, o sea, voy y compro este botecito, estos botecitos con agua y le digo a la persona, voy a la tienda de conveniencia, voy a la tiendita de la esquina y le digo, oye amigo, te voy a pagar con una criptomoneda. Entonces, si él acepta, ¿se lo puede intercambiar de esa forma? Claro, mira, velo también como un trueque. Y yo creo que aquí es donde, ya en el índole fiscal, en el tema del lavado, a veces uno se mete a pensar, bueno, ¿y cómo le vamos a dar el tratamiento, no? Pues veámoslo como lo establece específicamente la ley fintech, su artículo 30, que es una representación de valor para utilizarse como medio de pago. Es decir, tú ahorita comentaste, te pago con una botella, te pago con un chivo, con una vaca, al final es un trueque. ¿Quién lo decide? El mercado. El valor que se va a dar entre ellos. Exacto, y eso es lo que le da el valor a las criptomonedas que existen en su momento, el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, también por eso es riesgoso, porque realmente la volatilidad depende de la oferta y de la demanda, no a diferencia de a lo mejor las acciones de una empresa, como podría ser, no sé, FEMSA, o una de las empresas al aire, ¿no? Para ya no decir, Marta. Pues está listada, ¿no? Entonces podemos, es el público, el gran público inversionista. Exacto, entonces depende del sustento de lo que esté haciendo esa empresa. Si de repente una empresa, por ejemplo, una empresa de agua, se conoce que hubo contaminación en sus tanques y que la mayoría de esas botellas de agua están contaminadas, evidentemente va a tener una caída en el precio, en sus acciones, y eso va a repercutir en quien tenga acciones. Pero eso porque tiene relación a una actividad del medio cotidiano. En el caso de las criptomonedas, puede ser por la oferta y la demanda, o puede ser también por la propia empresa que esté detrás de esa criptomoneda. Por ejemplo, el Tigres. Cuando ganó Tigres el campeonato, supongo que su moneda subió de valor. Claro. Ahí sí está de moda, pero la correlación, no directamente la... Exactamente, exacto, no es necesariamente la moneda. Y eso, por eso es riesgoso y no es para todos. Que eso es lo que le da la diferencia de la moneda, porque si yo pongo aquí en la mesa un billete de 500 pesos, ahí con la imagen de Benito Juárez, pues no por el hecho de que esté el benemérito, pues va a tener un valor de 600, 700, 800 pesos. Incluso, ahí con independencia de la numismática, que tuviera sus particularidades, pero un billete común y corriente, pues va a tener el valor facial y se acabó, a diferencia de criptoactivo, como bien nos dices. Velo de esta forma también, como si fueran un bocho amarillo. Ese bocho amarillo quizá tiene más valor aquí en México, por la tradición que tenemos de bocho amarillo, al valor que pudiera llegar a tener a lo mejor en un país de Sudamérica. Y también por aquellos sentimentalismos, ¿no? Todo eso es la oferta y la demanda. Al final es un Volkswagen y puede valer lo que el mercado dice. Si el mercado dice que son 50 mil, eso vale. Pero tú dices, me lo regalo mi papá, es que es un bocho amarillo y tiene un logo ahí interesante, pues evidentemente alguien que sea aficionado a esos logos te lo va a comprar. O que esa es su última edición, o que esa es una edición especial, me han platicado. Le pusiste peluche, ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente ya viste mi bocho amarillo, así que por eso, ese tema. Todo eso le da el valor a las cosas y en este caso la criptomoneda, pues es un bien mueble, intangible. Sin embargo, está utilizado como medio de pago, veámoslo como para hacer un trueque. Y de ahí vas partiendo para darle el tratamiento necesario, por ejemplo, para pagar impuestos. Y el tema de la prevención del lavado de dinero, pues tiene más con un tema de identificación y de ciertos umbrales que ahorita vamos a platicar. Sí, entonces, bueno, pues ya ahí nos va señalando que la ley fintech, la ley del impuesto sobre la renta, la ley antilavado, tienen, ahora sí que velan el entierro para empezar, para empezar, porque también hay que identificarlos. Y bueno, decíamos, y creo que ya ahondamos en esta primera parte de cómo se reconocen o cómo se regulan en México, que esa sería otra parte, porque hay países, por ejemplo, El Salvador, plumazo o una cuestión de grandes, males, grandes remedios, lo incorporan en su ley monetaria y ya, ahí tiene su reconocimiento. Sí, y por ejemplo, lo que pasó en El Salvador, lo que hicieron fue reconocerla como una moneda de curso legal. Entonces, tú al darle ese tratamiento, si nos vamos a la índole fiscal, pues ya le das un tratamiento como de divisa, entonces ya las ganancias que puedes llegar a tener, pues le vas a dar la ganancia a través de la compra y venta de divisas. Así es. Y se acabó. La diferencia en cambios, ganancia o pérdida en cambios. Exacto, el tipo de cambio y lo que vas a obtener como esa diferencia. Entonces, pues no sería descabellado, sin embargo, por lo menos en México, no podríamos decir que estamos en pañales, porque honestamente no, sí están reconocidas, es decir, están en la ley fintech, artículo 30, y están en el artículo 17 de la coloquialmente llamada ley antilavado, en su artículo 17, fracción 16, y está considerada como una actividad vulnerable. ¿Qué significa actividad vulnerable? Porque muchos piensan, es que suena, suena a muchos líos, ¿no? Realmente es una actividad que tiene mayor facilidad o que se puede prestar para el lavado de dinero. No quiere decir que sea una actividad mala o ilegal, sino simple y sencillamente una actividad que tiene ciertas particularidades y tiene que ser tratado de manera distinta. Entonces, en las leyes mexicanas está reconocido cuál es el principal inconveniente o a veces la principal duda que tiene la gente es ¿qué impuestos voy a pagar? y por lo menos podemos permitirnos pensar en el impuesto sobre la renta, que es el que graba nuestras ganancias y quizá el IVA por una enajenación, podría ser por una prestación de servicios, pero también hay ciertas cosas que si las conjugas posiblemente puedas ser exento o no objeto de uno, pero sí tendrías que pagar el otro. Es decir, ¿vas a pagar impuestos? Sí. ¿Por qué? Por lo menos el impuesto sobre la renta se paga por cualquier ingreso. ¿Qué es ingreso? Aumento en tu patrimonio. Si tienes criptomonedas y eso aumentó tu patrimonio, hay que pagar impuestos. Aquí lo importante es saber cómo y de qué forma. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Sí, porque, mira, nosotros lo hemos visto en la práctica realmente, el problema no es con el SAT. Al SAT, lo único que quieres es que le paguemos impuestos. Claro, y generaste ganancias, bueno, pues. Págame. Obtienes un ingreso, pues ya. Aquí el problema es tema antilavado. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque a los bancos no les gusta. Y aparte porque vamos a dejar la secuencia, ¿no? Cuando sale dinero y pasa a criptos, pues deja una huella ahí que de repente algunos dirían es que se facilita para las actividades ilícitas. ¿A quiénes la están utilizando? Bueno, sobre todo en el sentido del camino, ¿no? O sea, ya saliendo del sistema financiero regulado por los gobiernos soberanos, pues ahí ya pierde esa cadena porque ya no hay forma de rastrearlo tan fácilmente. Pero cuando vuelve a caer, bueno, pues ahí puede caer en el mismo país, puede caer en otro país, puede caer en otra ciudad del mismo país. Entonces ahí es donde deja una evidencia que si lo vemos en principio para efectos del impuesto o la renta, ahí podría considerarse un ingreso y también para efectos de lavado quién fue el beneficiario, ¿no? El beneficiario controlador en ese sentido. O beneficiario final, como le llamamos en el lavado. Entonces sí es algo que sí es importante. Y si se va uno a meter a este mundo, es conveniente que conozca por lo menos temas financieros básicos. Fiscales, por lo menos lo que está pegado a este tema. Y tema antilavado, pues sí, sí es importante que conozcan por lo menos lo que establece la propia WIF o Hacienda a través del portal antilavado, ¿no? Lo establece ahí como activos virtuales, artículo 17, fracción 16 y establece un monto que son alrededor de ahorita en pesos, son como 60 mil, 62 pesos, el umbral de identificación. Y fíjate en lo siguiente, ni siquiera hay una limitación, no hay una prohibición. Por ejemplo, en temas de efectivo, venta de bienes inmuebles, hay unas prohibiciones. Venta de vehículos, hay prohibiciones. En tema de criptomonedas, no. Entonces tú puedes mandar si quieres, si los tienes, ¿verdad? 100 millones, 200 millones en criptomonedas y ya la plataforma lo único que tiene de obligación es identificar a quien las envió y listo, subirlas al portal. Entonces ahí es donde uno ya se pone a pensar y dice, pues realmente no está tan limitado, no está tan prohibido, ni está tan asustada la autoridad o no sabe, ¿no? O sea. A lo mejor también falta un poco de información por parte de la propia autoridad para identificar y saber qué son, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una. Creo que en ese sentido sería importante que la autoridad se acercara con la gente que está teniendo estas nuevas prácticas para poder, bueno, pues identificar tanto a los que las realizan, porque en esa parte de seguro sí tiene identificado quiénes son los que están bajando mucho recurso, ¿no? O sacando mucho recurso. Entonces, acercarse con ellos, preguntarles cómo lo hacen, qué es lo que hacen, generar como un panel de expertos, gente como aquí nuestro invitado, que, bueno, pues también tiene esa experiencia y que ya trabaja en la parte del pago del impuesto para que el día de mañana si nuestros amigos, radioescuchas o los contribuyentes en general tienen esa situación de pagar el impuesto, pues que se haya pagado alguna cantidad, que se haya reconocido el ingreso y que se haya pagado la cantidad correspondiente. Bueno, entonces eso en cuanto al reconocimiento y la regulación, no hay regulación aquí en México. Bueno, ¿cuáles son algunas de las más importantes que hay en el mercado? Nos decías ahorita que está la de Tigres, que está el Bitcoin y aparte que es como la más renombrada o más conocida o más citada, pero y nos decías que había unas 19 mil por ahí, pero ¿qué otras hay por ahí que se están? Pues mira, por ejemplo, quien en su momento quiera revisarlo de manera puntual puede buscar directamente en el internet y poner lo que es el CoinMarketCap, que es la capitalización del mercado por moneda y por ejemplo, si nos vamos a las primeras cinco de gustas sería Bitcoin, obviamente ahorita con un valor de alrededor de 36 mil dólares, 37 mil dólares por Bitcoin. Entonces se pueden invertir su aguinaldo, lo que le sobró. Imagínate, buen fin y luego aguinaldo y luego fin de año. Y ahorita está teniendo un buen fin Bitcoin porque está teniendo por ahí un retroceso para quienes tengan conocimiento un poco de eso, es un retroceso que esperemos que continúe con esa tendencia alcista. Ahora, tenemos también Ethereum, que pues básicamente aquí hay una tecnología, así como Bitcoin es la tecnología de la cadena de bloques donde se envían todas estas transacciones. Está una que es la USDT, que es una moneda homóloga al dólar, básicamente va a la par y es la moneda como de mayor uso para la compra de otras criptomonedas, es decir, con esa tú puedes comprar casi todas o si no es que el 100% de todas las otras criptomonedas. O sea, es como el dólar pero de las criptos. Sí, exactamente. Más o menos. Vamos a suponer, a lo mejor el dólar no te lo aceptan en algún otro país de Medio Oriente, Sí, a lo mejor si vas a Libia o vas a Irán o vas a Irak. Y ahí te dicen, no, 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 aquí no aceptamos dólares, aquí aceptamos, no sé, libras, entonces tendrías que cambiar tus dólares por libras y luego por libras ya compras la moneda, la moneda local. Pero esta moneda tiene ese objeto. Entonces, recuérdanos, ¿cómo es? ¿Qué es? USDT. No, no, pero la página. Ah, Coin Market Cap. Coin de moneda, Coin Market Cap. Es ahí donde pueden ustedes conocer la capitalización del mercado por moneda. Y ahí pueden ver incluso el tamaño de las transacciones. Pueden conocer la totalidad de las monedas. Si ahorita lo buscamos, podemos llegar a ese dato. Está, por ejemplo, monedas como BNB, que es la moneda de una plataforma, que es la plataforma hasta ahorita para mí más importante en todo el mundo, que es Binance. Entonces, Binance tiene su propia moneda, que es BNB. Y está alguna otra, que es Ripple o XRP, que son plataformas de tecnología de esta tecnología. Por eso tienen esa capitalización, porque a través de todas estas es donde se llevan a cabo todas esas transacciones. Y obviamente cobran una comisión. Entonces, se le gana por dos vías. Por la comisión que cobras y por el valor que obtiene tu moneda en el mercado. Ok, entonces, bueno, pues es importante tener presente cuáles van a ser este tipo de monedas. Ahí está la información, donde pueden revisar cuánto cuesta. Hasta van a encontrar el MIGECOIN. Un futuro, ¿no? Exacto, un futuro. Vamos a obtener un token, esperemos. Ok, un token, no un toque. No, no, no. Un token, así es. ¿Qué podrías? O un NFT, ¿no? No sé también por qué pudieras. Pero bueno, pues muy bien amigos, vamos a ir en un momento a una pausa. Recuerden tener, pues ahorita sí diríamos papel y lápiz, pero tengan por favor lo que es, bueno, pues una tableta, una laptop, un celular, para que tomen las notas correspondientes. Vamos a esta pausa, regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Disfruten de los recalentados y gracias por mantenerse escuchándonos en Radio UNAM y en las plataformas FCUNAM Oficial, así como la de Mirador Universitario de Coyed. Gracias por estar con nosotros. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que no se fueron y los que se están integrando, muy buenas tardes. Gracias por estar en este programa que les recordamos que es un programa grabado, que estamos ahorita respondiendo a sus llamadas, en este caso a sus preguntas que nos hagan favor de realizar por las plataformas. Nos escuchamos en 860 de Radio UNAM Amplitud Modulada, estamos en FCA UNAM Oficial, eso es en redes y también en la plataforma de mirador universitario de la Coyed. Muchas gracias por estas instituciones, hacernos favor de tenernos arriba y poder platicar de ese tema tan interesante que hoy les trajimos a un experto, el maestro Miguel Ángel Morales Rodríguez, que nos está platicando de los criptoactivos. Y bueno, pues estábamos con esos criptoactivos y decíamos que ya va a ser aquí su token o va a ser su criptomoneda, que va a ser el Miguecoin o el... Moralcoin. El Moralcoin, ok. Sí, 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 porque hay que darle hasta el nombre. Entonces, bueno, ya será incluso de ver si hasta tengo que registrarlo como marca. Entonces, ese tipo de cuestiones, porque imagínense cuántos de nuestros radioescuches podrían tener ya la inquietud de lanzar este año que están poniéndolo como un buen propósito, bueno, pues que pudiera darse esa situación. Y bueno, tendríamos aquí otra cuestión. Y si yo tengo en este caso una criptomoneda, particularmente un Bitcoin, pues ¿debo de pagar impuestos? Esa sería como la pregunta general. O sea, ¿tengo que pagar? Obviamente, si tenemos el ingreso por la tenencia de este criptoactivo, hay que pagar el impuesto. Bueno, por la tenencia, o sea, por la mera tenencia o ya por el uso a lo mejor, ¿no? Es que si lo vemos desde el punto de vista de la operatividad, porque eso es bien importante y yo se los aconsejo a contadores y abogados, háganlo primero para conocerlo. Vamos a desenmarañarlo aquí. Sí. Bueno, yo tenía 100 pesos y compro 100 pesos en Satoshis, que les llaman, ¿no? Que son estas partes fraccionadas de la criptomoneda. Esos 100 pesos posiblemente en la noche van a ser 109. Tenemos una ganancia. ¿Declaramos? Ahorita voy a la respuesta. Pero mañana, a lo mejor ya son 95, porque bajó el precio. Y tiene esta volatilidad. Y dentro del mercado financiero, por lo menos en lo que se escucha en el tema de las criptomonedas o la compra de acciones es, no ganas o no pierdes, ¿cuándo? Hasta que vendes. En ese momento estarías reconociéndolo y tendría la obligación de evaluarlo. Incluso en ese sentido, tendría también que ver la norma de información financiera, ¿no? Que ese sería otro tema. Volvemos al ejemplo del bocho. El bocho tú lo compraste. ¿Se pagó un impuesto? Sí, cuando se compró. ¿Pero por tener el bocho vas a pagar impuestos? Bueno, la tenencia, ¿no? Ok. Que en este caso, todavía las criptos no nos indican que tengo un impuesto sobre la tenencia de criptoactivos o criptomonedas o de cualquier... Exactamente. Entonces, tú tienes ese bien durante cinco años. ¿Cuándo vas a tener que pagar impuestos? Cuando lo vendas. Porque era una de las principales situaciones en las cuales se pronunció la PRODECON en 2021 y era una de las principales preguntas que le hacían, que los usuarios decían, bueno, ¿y cuándo pago? O sea, si tengo el dinero en mi plataforma, en la blockchain, ¿tengo que pagar impuestos? Pues veámoslo desde esta dinámica. Uno, pues ni siquiera está en México. Para empezar. ¿Entonces se configura el establecimiento permanente? No, pues se configura lo que establece el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Todos los ingresos de dónde procedan. Pero todavía no procede. Todavía no lo vendes. Tienes el bien. Ajá. Ya que vendas y regrese ese dinero a tu cuenta, pues también vamos a ver si hay pérdidas, porque es lo que te comento. Tú a lo mejor compraste 100 pesos y vendiste. ¿Por qué? Porque empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer y te dio pánico y de 100 pesos viste que de repente ya tenías 80 y mejor vendiste. Tú viste una pérdida. ¿Entonces vas a pagar impuestos? No. Pero entonces, a ver, aquí la autoridad reconoce las pérdidas. Pues muy seguramente no. ¿Por qué? Porque sabemos que para todo ese tipo de reconocimientos tiene que estar estipulado específicamente en la ley. Y ese es un tema. Ese es un tema, pero para unas cosas sí le va a gustar que le paguemos impuestos, pero para la otra. Yo creo que en este caso se tendría que apegar uno a figuras homólogas como es la enajenación de acciones, enajenación de bienes y a lo mejor la ganancia por venta cambiaria, por venta de divisas. Entonces, esto yo creo que ya lo resolvería más un tribunal, un tribunal de Federal de Justicia Administrativa que el propio SAT, porque el propio SAT te va a decir, no, pues a mí me debes y esas pérdidas no te las reconozco y pelas. Entonces, ¿cómo generalmente lo hacen? ¿No? Entonces, a pesar de que hay cosas reguladas y hay cosas establecidas, de todos modos a veces el SAT te dice, pues no, te creo y tú me pagas. Entonces, ya van a ser criterios que en su momento van a ir surgiendo dentro de estas controversias, pero en términos generales es, ¿vamos a pagar impuestos por telecriptomoneda? Por tenerla, no. Cuando se venda y se tenga una ganancia, sí. Y cuando tengan esa duda, acuérdense del ejemplo del bochito que puse ahorita. Cuando compraste, sí, se pagó el impuesto, pero por tenerlo, la tenencia. Pero en el caso de las criptomonedas, no. Ya que vendas, si hay un aumento en tu patrimonio, se paga ISR. Vamos al IVA, pues no sé. Territorialidad. Exactamente. Entonces, estaría fuera del territorio nacional, pero un residente en México, donde se presta, bueno, en este caso, donde se enajena el bien. Y tendrías que mencionabas hace rato una cuestión muy importante. Todos los colaterales, ¿no? La comercialización, en este caso, a lo mejor la prestación de servicio, para separarla rápidamente, esa seguramente sí va a tener la comisión por el que hace la operación, la transacción. Claro. Ese sí me va a pagar, me va a cobrar un importe por la operación más un IVA. Exacto. Y, por ejemplo, aquí lo podemos ver principalmente en el artículo 4 de la ley del IVA, que es el no objeto. Pero también podemos apagarnos, no sé, último párrafo del artículo 10, que habla de los bienes intangibles. Si el adquiriente y el enajenante están en territorio nacional, entonces sí. Pero aquí es la cuestión, ¿a quién se lo vendes? Porque tú lo vendes al mercado. Si yo a ti directamente, a través del P2P, que así se llama, peer-to-peer, persona-a-persona, yo a ti te vendo, pues seguramente ahí sí tendríamos que acumular también, bueno, el trasladar o el pago del IVA. ¿Por qué? Porque te lo estoy vendiendo a ti. ¿Hay una ganancia? Vamos a ver. Entonces, son temas que nosotros hemos exhortado a quienes pueden llegar a tener como esta opinión líder, en el caso por Decon, pues a que tenga un poco de mayores acercamientos, ¿no? Y, pues, principalmente al SAT, ¿no? Y se lo hacemos como un exhorte de, pues, si quieres recaudar, papá, ¿por qué? Sí. Porque, pues, todo esto al final se hace a través de plataformas que no están dentro de sus radares ni dentro de su visión. ¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo en territorio nacional. No está dando malas ideas ni nada, pero es una cuestión como... ¿Y por qué lo puntualizo así? Yo como abogado fiscalista o como abogado en la asesoría de impuestos, o consultor fiscal, por así llamarlo, quienes se han acercado con mayor voracidad o con mayor ganas de estar regulares, son gente que se dedica a las inversiones, son gente que se dedica a los criptoactivos. Porque si tengo un compadre que puso su tienda de ropa y de tenis, tú le dices, mira, está este régimen, tienes que hacer esto, yo te regalo asesoría. Ah, luego, como, pues, el típico, ¿no? Vivimos en un México a base de creencias, ¿no? Si a mi compadre no le pasa nada, pues, a mí tampoco. Entonces, en este caso, quienes invierten, tienen muchas ganas, mucha hambre de estar bien. A mí me lo dicen, es que yo quiero estar todo correcto, no quiero ninguna bronca, ni en tema lavado, ni en tema fiscal, ni en tema fintech, nada. Y dices, ok, y hay una oportunidad, que es lo que puede llegar a pasar, espero que no suceda, que se le quite el miedo a la gente a invertir y entonces sí sea una derrima económica tan grande que de repente las autoridades no van a saber qué hacer. ¿A qué me refiero? Que saquen el dinero fiat y lo manden a criptomonedas. Y ahí cómo vas a tener, van a perder la centralización del dinero. Claro, esto ya sería en un caso extremo, ¿no? O sea, sí tendrían, y creo que en ese sentido, el legislador, aquí el legislador tendría que trabajar investigando, preparándose, ampliando los alcances de la ley fíntega, los alcances de la ley antilavado, los alcances de la ley del impuesto a la renta, puntualizar en el caso del IVA y tener no solamente los criterios, sino ya una regulación, digo, en la medida de lo posible, porque precisamente son mercados alternativos. Claro. No ilegales, insistimos en el punto. Que lo mencionaba aquí el experto al principio, Miguel nos decía, ¿ilegal o ilegal? No, es totalmente legal porque está reconocido dentro de las leyes mexicanas. Y te pongo un ejemplo ahorita bien simple para el área de oportunidad. Vamos a suponer que tú, tú siendo contador, yo abogado, hacemos una sinergia donde nos vamos a pagar entre nosotros ciertos servicios. Si yo te pago todo en cripto y tú me pagas todo en cripto a mí. Primero, ¿te emito el CFDI? Porque sería a partir de ese momento que se da... Sí, pues si quiero. Ok. Bueno, tú tienes la obligación. Ok, yo tengo la obligación. Pero a lo que voy aquí es de, pues al final es como si tú estuvieras haciendo todo en efectivo. Siendo honestos, el 99% de la gente que recibe dinero en efectivo, por lo menos en transacciones menores o entre compadres, no lo declaran. Entonces, también aquí es un área de oportunidad donde el gobierno, de manera correcta, no con el objeto de apretar el cinturón, no, de hacerlo en conjunto. Y también parte de la tesis que estoy preparando para la especialidad, bueno, ya para la titulación es precisamente el uso de criptoactivos para la prevención del lavado de dinero. Que ese sería el camino, ¿no? Claro, porque empiezas a quitar y empiezas a trasladar el efectivo. Y ya que todo sea a través de operaciones que estén con trazabilidad, que tengan transparencia, porque como te digo, eso es lo que juega en contra de la criptomoneda o de la tecnología. Todo está en la red. No hay forma de hackearlo, no hay forma de modificarlo. Entonces, vamos a suponer que en su momento si quiere hacer una investigación, todo está ahí. El problema es que no lo entienden. Así es. Y bueno, por ejemplo, en el caso de una empresa, pues ya la norma de información financiera, ya tenemos una de la serie C, por ahí es de la 21, 21-22, que está ya dándole tratamiento contable, tratamiento financiero para que tenga un registro. O sea, para que la empresa precisamente lo reconozca y no lo tenga como caja chica, que no lo tenga debajo de la mesa para decir, esto lo utilizo para comprar mis chuchulucos o para comprar mis cosas indebidas o para no manifestar los ingresos y dejar de pagar el impuesto sobre la renta, sino al contrario, lo están utilizando para darle mayor certeza y al final del día la autoridad en esa regulación adicional, pues uno pedirle a los contribuyentes que si hay un cambio, bueno, un cambio en el patrimonio, un cambio en la afectación positiva, pues que sea reconocido. Y también en el punto de las pérdidas, que si el mercado también les pega, bueno, pues al final del día que se vaya dando la situación. Entonces creo que también es un momento de evolución por parte de la autoridad que por lo menos la ley del impuesto sobre la renta tendría que ser ajustada, agregar algunos parrafitos, algunos artículos. Velo de esta forma y señores legisladores, les voy a dar una idea y si no vamos preparando nosotros la propuesta de ley. Hace un tiempo, bueno, por lo menos en el sección de Peña Nieto, no sé si te acuerdas, que hubo el programa de patriación de capitales, donde tú tenías cierto dinero en el extranjero que por X o Y razón conocida de nuestros paisanos, no lo pueden declarar de manera correcta, pero se lo tienen que traer y pues no se lo van a traer en costales. Entonces. Incluso te ves limitado, o sea, no puedes traerte, nuestros amigos están viajando ahorita. 10 mil dólares es el tope. Así es, 10 mil dólares en efectivo o documentos al cobro. Exacto. Que si los detienen en la frontera o si los detienen en el aeropuerto, pues a ver, platícame, explícame. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el gobierno podría tener esta oportunidad de incentivar a todo el mundo, a decir, oye, ¿sabes qué? Como El Salvador, reconocer, no como moneda de curso legal, pero a lo mejor hacerlo como una repatriación de capitales. Tráete tus criptomonedas, tráete tus bitcoins y tu Ethereum hasta un tope, hasta un tope, 2 millones, 3 millones, te voy a cobrar una tasa 10, 15%, pero gástatelo aquí. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces imagínate toda la inversión que traería en el mundo. Más bien del mundo para acá. Y que se haga de manera correcta. Y sin la necesidad de estar regulando la parte de que si es una divisa, de que si no es una divisa y va más rápido, a lo mejor nada más darle algún revestimiento. Claro. Pues yo soy de la idea que se le dé el tema de divisa, porque si ya está reconocido como medio de pago, vaya, ¿qué es un medio de pago? Una moneda. Pero al final del día el legislador también se le está tomando en el sentido de que no tiene un respaldo. O sea, ¿qué respaldo? Digo, una moneda como quiera que sea. A ver, si vemos el dólar americano. ¿Realmente crees que tiene el respaldo que dice que tiene? Pues ellos dicen que es reconocido en el mercado. Bueno, en este tema... Bueno, también hay un mercado, ¿no? Porque se da entonces el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque emiten más moneda de la que puedan respaldar. Pero lo que hacen es que lo sostienen con deuda. Y entonces con la deuda, ok, pues hay una deuda soberana y esa deuda soberana trata de disminuir este impacto. Entonces también tiene esta cuestión que al final del día la respalda como gobierno. O sea, dice I'm America y voy a responder. En cambio, imagínate tú vas con un país ahorita que hemos mencionado multicitado y saludos a nuestros amigos de El Salvador que nos escuchan también. Pues imagínate ahí donde ya tiene una deuda prácticamente impagable, una deuda eterna, una deuda externa. ¿Qué respaldo va a tener? O sea, es como cuando a veces te viene a pedir prestado cierta persona una que tú sabes que no, es que yo te voy a pagar, mira, ya viene el trabajo, viene esto, viene el otro y al final sabes que quizá no te va a pagar. ¿Cuál es su respaldo? Su palabra. Entonces, también es un tema ahí de que se tendrían que empezar a explorar así como se ha explorado y se está empezando a explorar el tema de la inteligencia artificial, pues explorar todo este uso de la tecnología, ¿no? Y que al final el gobierno puede implementar en su moneda, en su Banco de México, todo, que ya todo sea a través de medios digitales. Y bien dijiste, uso, uso, no abuso. Claro. Creo que es un punto importante porque abuso, pues ahorita estamos frente, lamentablemente, frente a dos guerras, ¿no? O sea, están los amigos ucranianos con los amigos rusos, que ya, o sea, ya párenle. Y también el conflicto de Palestina con Israel. Y en ese sentido, pues, ¿qué pasa con muchas de las operaciones? Precisamente, y lo que estudiaste en la especialidad, ¿no? También de la, evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en el abuso, bueno, pues esta cuestión particular de transferir ese tipo de activos que a simple vista pudieran perderse, perdón, pudieran ser fiscalizados, pero en este caso, pues se pierde la secuencia. Sí, sobre todo porque como no hay estas regulaciones, sí puede llegar a existir cierto anonimato porque hay tantos, tantas wallets, como se denominan, o billeteras, en donde realmente nadie tiene lo, bueno, hay algunas plataformas donde no tienen la obligación de darle datos a nadie, al puro usuario. Entonces, si de repente pasa un dinero que se quiere mandar, no sé, a Palestina o Israel con objetos no buenos, no buenos, pues va a pasar de una a otra, a otra, a otra, va a llegar a un punto en donde ya no se va a poder saber de quién es y de ahí se va a diluir y adiós. Entonces, es una cuestión que ya se conoce, mira, yo creo que también ya lo saben y quizás sea por una de las razones por las cuales todavía no regular nada. Dicen, ¿no? También. Piensa mal y aceptarás, pero... Sí, también déjalo así para tener, como decíamos, un medio alternativo de trabajo, así como un submundo. Pues como esas lagunas que se mencionan que a veces se dejan con el objeto de doble frente. Entonces, lo que nos queda a nosotros y lo que le recomendamos a los radioescuchas y a toda la gente que esté atenta a esto es hacer las cosas de manera correcta sin abusar, con cuidado, con mesura y sobre todo informándose. Informándose ¿por qué? Porque sí se da mucho las estafas, se dan mucho los robos, los timos, pero no es por el tema de la tecnología. Simple y sencillamente todo esto se da más por la ignorancia del tema. Es como en las redes, ¿no? Fata el que ya sube su pequeño TikTok y que dice hoy me ha llegado mi Bitcoin, me llegó por correo y le llega una moneda dorada, un pedazo de fierro y cómo ganar mil pesos diarios en quince minutos y la gente desafortunadamente cree que eso es posible. Claro, y ve a las chicas guapas que están ahí o a los jóvenes galanes que precisamente los están promoviendo y dicen mira me compré este vehículo último modelo, ya me pude tunear dicen las chicas, también ya me pude hacer estas cosas porque gané mucho dinero con este uso y con esta transformación de estos recursos y al final del día se vuelven en este tipo de esquemas piramidales y a lo mejor un poquito de invertir o de del punto de llevar este grado como inversión también en este principio que se está dando sería recomendable como migrar todo o irle dando paso a paso o sea paso a paso paso a paso o sea no poner todos los huevos en una canasta exactamente el principio de la diversificación no es conveniente tener todos los huevos en la misma canasta porque porque incluso en plataformas que se consideraban muy buenas plataformas reguladas dentro de los lineamientos llegaron a quebrar ¿por qué? porque mal uso del recurso entonces ¿a qué voy con esto? es como en el banco no hubo me parece que era la plataforma FTX o si es FTX que era una de las más más importantes en Estados Unidos pues de pronto ya no tuvo cómo respaldar todo el dinero que estaba dentro de la plataforma porque seguramente porque se lo gastaron entonces como en un banco cuando un banco de repente cae en estas discrepancias del dinero que tiene que respaldar y el que de verdad está respaldado pues la gente ante un pánico empieza a querer sacar su dinero y cuando no lo puede sacar se genera el caos y truena la plataforma entonces ¿a qué voy con esto? que puedes perder tu dinero y como no está regulado tú lo dijiste ahorita no está el seguro del IPAP si la plataforma de repente desaparece y ahí dejaste tus ahorros en Bitcoin pues ahora sí que lástima Margarito dirían anteriormente ¿no? así es diríamos y llora y llora y llora el inversionista porque perdió entonces en un principio a lo mejor la recomendación ahora la recomendación financiera de nuestros amigos podría ser entre otras que para que vayan conociendo este mundo acercarse con con el aparte de de estar asesorados de estar con el experto de irlo viendo de irlo sintiendo con sus excedentes ¿no? sí tener todo 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 bajo tu propio control porque si bien no vas a tener el dinero a lo mejor en la plataforma vamos a suponer que una persona dice ahorita no pues a mí me vale y yo quiero tener todo mi dinero en Bitcoin ¿yo qué le sugeriría? bueno hay dos tipos de carteras por así llamarlas la cartera fría y la cartera caliente ¿cuál es la cartera caliente? la que está en una plataforma en el internet la que puede desaparecer pero si tú tienes una cartera fría o Ledger como le llaman que es una USB tú ahí trasladas tus activos y la guardas en tu bolsillo o la guardas en tu caja fuerte ahí aunque la plataforma desaparezca tú sigues teniendo tus activos virtuales ¿cuándo los vas a poder vender? cuando conectes nuevamente esa Ledger a una plataforma y entonces los intercambios entonces también hay que es importante hasta conocer eso porque habrá gente que diga yo quiero tener todo en criptomonedas bueno hazlo a través de una cartera fría que no esté conectada a internet es como el que hace como el que guarda las monedas y billetes abajo del colchón o que hace 100 años que hacían nuestros abuelos bisabuelos guardaban el dinero en latas no importando los billetes y entonces los enterraban y cuando ahorita regresas a Aguascalientes rascas y encuentras ahí las monedas o que como quiera que sea se conservaron su valor ya no exactamente ahí por lo menos tienes que entonces hacer un estudio un análisis técnico un análisis fundamental para saber exactamente qué criptomoneda o qué activo virtual puedes invertir que tenga proyección positiva en el tiempo ¿no? porque si vas a comprar alguna criptomoneda como un meme coin que le llaman posiblemente pierdas todo tu dinero así es claro en este caso a lo mejor la puedo comprar como una estampita ¿no? igual o sea que tiene una representación como decías hace rato que parezca una representación obra de arte pues a lo mejor lo compro con ese interés y bueno pues como algo hasta lúdico y no como algo más de buscar crecer como inversionista entonces bueno pues ya hemos platicado del tema fiscal creo que vale la pena también tener una cuestión o bueno ¿qué más se puede hacer con los activos virtuales? aparte de invertir aparte de moneda de cambio ¿cómo que otra cosa puedo hacer? ¿puedo generar ahorro ahí? sí claro bueno dentro de las propias plataformas o sea las plataformas que son los exchange así como se denominan te permiten el intercambio para hacer pagos para hacer transferencias pero tú puedes tener un programa que se le llama destaking que es como si tú entraras a una Sofipo o una Sofomo o un banco donde yo te doy 10 mil pesos en este caso los USDT es equivalente ellos lo bloquean y te van a dar un interés a eso se le llama el staking entonces puede haber diversas actividades es que veanlo como en las monedas de curso legal ¿qué puedes hacer con ellas? básicamente lo mismo que puedes hacer con las criptomonedas o al revés es decir con las criptomonedas puedes hacer lo mismo que con las monedas de curso legal puedes invertir puedes acumular puedes prestar puedes pagar y hay otras que son por ejemplo los medios de pago que es un activo virtual pues bueno es una plataforma ¿qué puedes hacer con esa plataforma? prestar servicios lo que son los NFTs son representaciones de imágenes que tienen un tema encaminado a las obras de arte ¿qué puedes hacer con ellas? exhibirlas entonces necesariamente para ganar algo no reconocimiento posiblemente entonces por ese no se paga un impuesto entonces hay que estar relajados en eso ok y bueno ya casi para irnos algunas otras cosas que se que valga la pena considerar que valga la pena señalar en el sentido de tratar de identificar tratar de determinar si estamos ante un fraude bueno o sea ¿cómo la haría para identificar y ahorita las recomendaciones? pues eso no solo en tema de criptomonedas yo creo que en tema de financiero siempre conozcan por lo menos lo que son las tasas porcentuales en los cuales te van a dar ganancias en la índole centralizada es decir si ahorita CETES que es la inversión más segura a nivel México te da un 11% anual 12% anual si alguien llega y te dice que te va a dar el 10% diario evidentemente es algo que tú tienes que decir se activan las alertas y aléjate de ahí entonces también que te que tienes que tener cuidado si no conoces lo básico no te metas porque muchas personas caen en las estafas de no mira yo te ayudo yo te voy a enseñar abre esta plataforma manda el dinero aquí mira vamos a operar y se confían y lo hacen y pierden su dinero yo siempre he sido de la idea que lo hagan por sí mismos si acompañados de alguien pero que ese alguien solo los asesore no que les maneje el dinero y si les manejan el dinero que sea alguien que por lo menos tenga un conocimiento un respaldo si llega tu compadre que le tiene mucha confianza y sabes que él le mueve a eso y te dice échame 50 mil pesos y yo te doy una ganancia bueno ya es entre ustedes ya es la confianza que tú le quieras dar pero si es alguien que te encontraste o que conociste en el antro pues difícilmente le vas a atinar es como mi hijito pues sí pues muy bien pues queridos amigos es todo un tema y comprometemos aquí a nuestro experto a que regrese pronto a nuestros micrófonos con mucho gusto para que podamos ampliar porque bueno pues es tema antilavado es tema de inversionistas es tema de ahorradores es tema de a lo mejor pensando en el futuro para los que quieren pensionar y que tener un ahorrito entonces y también tema de legislación y tema de por supuesto del pago de impuestos entonces pues vamos a comprometer a nuestro experto al maestro Miguel Ángel Morales Rodríguez a que regrese en futura ocasión y agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros no con mucho gusto y pues que manden sus preguntas a través de la plataforma para la siguiente ya que me comprometieron que vayan guardando sus preguntas y las respondemos para la siguiente intervención con mucho gusto muchísimas gracias entonces pues ahí está amigos y eso es todo por hoy los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema administración fiscal del flujo de efectivo les recordamos que el director general de Radio UNAM Benito Taibo director de la facultad de contaduría de administración del UNAM el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez secretario de divulgación y fomento editorial de la facultad de contaduría de administración el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles han estado Socorro Montes en la producción por parte del departamento de medios audiovisuales de la facultad de contaduría de administración Netza Huarco de Tujara Nancy Audelo Alma Villegas Miriam Jiménez Arias Rojas y Diego Castro y bueno pues recuerden que queridos amigos que cuiden mucho su salud física pero sobre todo su salud fiscal feliz año felices fiestas los mejores deseos y nos vemos la siguiente semana gracias consultorio fiscal radio last no no nada no